Y no lloro porque te vas, sino porque causas lástima mija ¿A dónde vas? ¿Qué más faldas? Si ya anduviste el camino, si ya jugaste tus cartas Y si acabó tu destino, ¿a dónde vas? ¿Qué más valgas? De los que vales conmigo Si piensas abandonarme y traicionar mi cariño Recuerda que cuando vuelvas ya no encontrarás tu nido Porque te vas por tu gusto Y sobras yo no recibo Verdad de Dios Que has de volver Y llorarás Lo sé muy bien Al fin y al cabo el destino Siempre nos vuelve al camino Que una vez nos señaló Si ya anduviste el camino Si ya nos unió el destino ¿A dónde vas? ¿Qué más valga? De los que vales conmigo Porque soy pobre mujer Tú te avergüenzas de mí Te burlas de mi querer Te gusta verme sufrir No alcanzas a comprender Que mi cariño es sincero Y juegas con mi querer Porque de veras te quiero Muchos tú podrás tener Que te ofrezcan su riqueza Pero como yo mujer Juro que no hay quien te quiera Este pobre corazón Por ti vive palpitando Solo tú eres mi razón Nomás en ti estoy pensando Si tú me niegas tu amor Mejor me doy un balazo Porque no tengo valor De verte a ti en otros brazos Yo me voy con el creador Para no ver mi fracaso Ay, 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 mamacita Muchos tú podrás tener Que te ofrezcan su riqueza Pero como yo mujer Pero como yo mujer Juro que no hay quien te quiera Este pobre corazón Por ti vive palpitando Solo tú eres mi razón Nomás en ti estoy pensando Si tú me niegas tu amor Si tú me niegas tu amor Mejor me doy un balazo Porque no tengo valor De verte a ti en otros brazos Yo me voy con el creador Para no ver mi fracaso Era una noche azul Bañada por la luna Era una noche azul Azul como ninguna Cuando dijiste tú Adoro este momento Cuando te tuve En mí En mí Pero muy dentro Ya no podré olvidar Tus ojos Ni tu boca Tal vez no vuelva a amar Amar con ansia loca Acuérdate mi amor De aquella despedida Yo no quería partir Pero era mi deber Seguir la vida Ya empiezo a recordar Acabó por decir Maldito abismo Que ganó con lluvia Volvernos a encontrar Ya no es lo mismo Era una noche azul Bañada por la luna Era una noche azul Azul como ninguna Acuérdate mi amor De aquella despedida Yo no quería partir Pero era mi deber Seguir la vida Y empiezo a recordar Acabó por decir Maldito abismo Maldito abismo Que ganó con llorar Volvernos a encontrar Ya no es lo mismo Era una noche azul Bañada por la luna Era una noche azul Era una noche azul Azul como ninguna Acuérdate mi amor De aquella despedida Yo no quería partir Pero era mi deber Seguir Seguir la vida Una pasión Me domina Me domina Es la que me hizo Venir Valentina Valentina Yo te quisiera Decir Dicen Dicen Que por tus Amores Un mal Me van a seguir No le hace Que sean El diablo Yo también Me sé Morir Si porque tomo Tequila Mañana Tomo Querés Si porque me ves Borrachio Mañana ya no me ves Valentina 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 Rendido Estoy A tus pies Si me hacen Matar Mañana Que me maten De una vez Querés Si porque me ves Borrachio Mañana 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 Ya no me ves Valentina 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 Yo sé muy bien Que no eres feliz Me lo han dicho mil veces tus ojos Porque me lo has de negar Porque me lo has de negar Lo demuestran tus enojos Dicen tan bien que fui para ti Solamente una triste aventura Solamente una triste aventura Que no más dejaste en mí Solo un montón de amargura Eres muy libre de todo Nadie te lo ha de quitar Pero en el mundo no todo es dulzura Y un día vas a llorar Quizá será mejor para ti Que en la vida nunca sufras penas Como las que hoy sufro yo Que son veneno en mis venas Vete y diré de ti lo mejor Aunque noten que me amarga el llanto Y si no puedo aguantar Con lágrimas también canto Eres muy libre de todo Nadie te lo ha de quitar Pero en el mundo no todo es dulzura Y un día vas a llorar Y no lloro porque te vas Sino porque causas lástima, mija ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo que creí que ya te había olvidado Hoy me doy cuenta que estaba equivocado Las cosas de nosotros no se borran Ni con el tiempo Ni con el tiempo ni aunque pasen muchos años El tiempo que vivimos separados Sirvió pa' unir más nuestros corazones Las cosas del cariño Las cosas del cariño son así No entienden causas, motivos o razones Cuando te vi de nuevo a ti mi vida No te lo niego Me iba a ganar el llanto Porque te volví a encontrar Y no pude remediar Quererte y quererte tanto Yo que creí que ya te había olvidado Hoy me doy cuenta que estaba equivocado Las cosas de nosotros no se borran Ni con el tiempo ni aunque pasen muchos años El tiempo que vivimos separados Sirvió pa' unir más nuestros corazones Las cosas del cariño son así No entienden causas, motivos o razones Cuando te di de nuevo a ti mi vida No te lo niego Me iba a ganar el llanto Porque te volví a encontrar Y no pude remediar Quererte y quererte y quererte tanto Con todo el respeto que tú mereces Te vengo a cantar Te vengo a cantar mis humildes canciones El día de tu boda no estuve presente Hoy vengo a desearte mil felicidades No te hago reproches No te hago reproches Aunque hay amor El fiel matrimonio Al fin te has casado Un día prometiste casarte conmigo Pero esas promesas Te vas a hacer conmigo Yo sé que detrás de esos muros te agobes Con mucha tendura te están adorando Esciendes tus brazos y finges amores Y tus lindos ojos por mi están llorando Queré de llevarte una vez serenata Y solo he venido a pagarte esta deuda No vengo a decirte que tú eres ingrata Ni vengo a pelear propiedades ajenas Te dejo en la puerta un ramito de fe No tuve para otro regalo de modas Pero eres el humilde recuerdo de un hombre Que creyó en un tiempo tener una novia Yo sé que detrás de esos muros te agobes Con mucha ternura te están adorando Estciendes tus brazos y finges amores Y tus lindos ojos por mi están llorando En feliz destino me marco el camino ¿Dónde te encontré? ¿Dónde te encontré? Tus dulces miradas entreagaron mi alma Y yo te adoré Mucho nos queremos pero nuestro idilio se va a terminar Ahora que te alejas Y solo me dejas Muy dentro del alma Inmensa tristeza Deseos de llorar En mi mente llevo grabada tu imagen Tu voz celestial Tu voz celestial Y las gratas horas Que estando a tu lado Me hicieron soñar Pero aunque te alejas Ya sin tu cariño Prefiero morir No me dejes solo Llévame contigo Que yo sin tus besos Y sin tus caricias No quiero vivir Música Que se puede hacer Cuando estas lejos de ese ser A quien tu quieres Que gran parecer Porque se sufre Y hasta sientes que te mueres Así sufro yo Porque estas lejos Y tu no estas a mi lado Dueña de mi amor Sin tu cariño Sin tu cariño Soy el ser Más desgraciado Vivo contando Los días del calendario Quisiera verte a diario Pero estas muy lejana Diosito santo Conceden el deseo Porque si yo la veo No aguanto una semana No aguanto una semana Que también esta ingrata Ingrata y mala suerte Y que por favor Me de la dicha de poder Volver a verte Ya mi corazón Ya mi corazón No aguanta más Me siento muy desesperado Pierdo la razón Y poco a poco estoy quedando Destrozado Destrozado Vivo contando Los días del calendario Quisiera verte a diario Pero estas muy lejana Diosito santo Conceden el deseo Porque si no la veo No aguanto una semana No aguanto una semana Celebremos con gusto señores Este día de placer Tan dichioso Que el del santo Se encuentre gustoso Y tranquilo Su fiel corazón Viva, viva Feliz En el mundo Sin que nadie Perturbe su mente Le pondremos un laurel En la frente Con el oro Y las perlas Del mar Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encantos Las estrellas se visten de gala Al saber Al saber Que hoy es día De tu santo Dios bendiga Este día De placer Viva, viva Feliz En el mundo Sin que nadie Perturbe su mente Le pondremos un laurel En la frente Con el oro Con el oro Y las perlas Del mar Música Bero Bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Que los ángeles canten en coro Por los años que va a cumplir Ya no más un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos con gusto su santo Sus parientes, amigos y yo Esta tristeza mía Este dolor tan grande Lo llevo más profundo Pues me ha dejado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni eliminó mi tigra Las penas amargas que a mí me matan Yo no sé qué será mi suerte Que de mí no se acuerda de Dios Ay, pobres de mis ojos Como han llorado por su traición Yo no sé qué será mi tigra Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda ni Dios Ay, pobres de mis ojos Cómo han llorado por su traición